Desde hace meses las redes sociales explotaron, se alborotaron cuando se supo que Ricardo Busi y su hija Josefina Busi eran los candidatos de Javier Milei en Tucumán. Sumado a eso, la furia de miles de tucumanos liberales que se niegan a militar la candidatura de Ricardo Busi bajo la ala de Milei. Pero Charlie, ¿quiénes son los Busi? Presto, acompáñame a ver esta historia. Una casta que vivió toda su vida del estado tucumano. ¡Ja! ¡Surprise! ¡A ver! Esta historia comienza de la siguiente manera. Ricardo Busi es el hijo del general entrerriano y exinterventor de Tucumán, Antonio Domingo Busi, quien gobernó esa provincia con mano férrea durante el llamado proceso de reorganización nacional. La gestión de Antonio Busi durante la dictadura tiene luces y sombras. Muchos tucumanos destacaron la pacificación en esa provincia luego del operativo Independencia, luchando contra la subversión, como también se destaca la obra pública durante la intervención de Busi en Tucumán. Estos dos puntos, la obra pública en Tucumán durante el proceso de reorganización nacional y la lucha contra la subversión en los montes tucumanos llevaron a que Busi Padre, en democracia, fuera elegido primero como diputado y luego como gobernador de la provincia de Tucumán. Ricardo Busi, toda una vida mamando del estado. Y es aquí donde su hijo, Ricardito Busi, comienza a escalar en el estado nacional y provincial. Ricardito Busi, toda la vida viviendo del estado. De 1984 a 1987, Ricardito Busi fue asesor del senador correntino Gabriel Feris. De 1987 a 1988, Ricardito Busi fue asesor de la Cámara de Diputados del Bloque Bandera Blanca. De 1988 a 1991, Ricardito Busi fue asesor del partido fundado por su padre, Fuerza Republicana. De 1991 a 1992, actuó como asesor de Antonio Romero Feris y posteriormente de José Figueroa hasta 1993. Desde entonces, hasta 1995, fue asesor del Bloque Fuerza Republicana en la Cámara de Diputados. Hasta 1997 fue secretario privado de su padre, en 1997. Y hasta el 2003, ejerció como diputado nacional por Fuerza Republicana. Y luego, hasta el 2007, como senador. Luego, fue legislador en Tucumán por el mismo partido hasta el año 2015. Cuando pasó a concejal hasta el año 2019, fue elegido como legislador de Fuerza Republicana nuevamente. Y ejercerá hasta el 2023. Ricardito Busi siempre fue funcional al peronismo. A tal punto que cuando ganó la gobernación en Tucumán, se la regaló al peronismo. En las elecciones de 1999, el peronismo en Tucumán le había hecho fraude electoral a Busi en más de 3.100 urnas. Ya que hasta ese domingo a la noche, terminado los comicios, Ricardo se fue a dormir y se despertó con la victoria de Julio Miranda, candidato a gobernador por el peronismo. Con un poco más de 2.621 votos sobre Fuerza Republicana. A su vez, dejando más de 300 mesas sin escrutar. Lo cual se traduce en 60.000 votos que no contaron. Lo curioso del caso, es que Domingo Busi, además de seguir todas las denuncias judiciales en contra de ese fraude, el padre de Ricardito Busi dijo que era imposible que su hijo haya perdido las elecciones. Mientras tanto, Ricardito Busi ya daba por perdida las elecciones antes de terminar los comicios y teniendo en ese momento una amplia diferencia sobre el peronismo. Algo que su padre jamás le perdonó. Días después de la fraudulenta victoria del peronismo, los afiliados a Fuerza Republicana llamaron a un plenario, donde se encontraba Ricardo Busi en presencia de su padre, los afiliados y los candidatos de su partido para explicar la victoria del peronismo. En esa reunión, los candidatos y afiliados acusaron a Ricardo Busi de haber vendido las elecciones, algo que los afiliados y sus candidatos tampoco le perdonaron. Es allí donde empieza a caer Fuerza Republicana, como la segunda fuerza opositora a ser tercera fuerza necesaria para que el peronismo pueda gobernar. Pero esto no termina acá. Durante las dos últimas elecciones, en 2015 y 2019, donde Ricardo Busi se postuló para la gobernación diciendo que era opositor, se filtraron fotos donde compartió asados y copas de vino con el aparato peronista de Juan Manzur y Alperovich, días antes de las elecciones. Y Ricardo Busi repite una y otra vez la misma historia. Se postula cada cuatro años diciendo ser opositor, pero en realidad es un socio necesario para que el peronismo gobierne el feudo tucumano. Pedile un carguito a Busi, el liberal libertario. Aunque ahora Busi te hable de achicar el Estado, del gasto público, de la cosa pública y hasta tiene el tupé de hablar de casta, Busi es un gran adicto a meter familiares, amigos, militantes, amantes en el Estado tucumano. Es más, hasta allá tiene una gran pyme, bancada obviamente con la guita del Estado tucumano. Durante el año 2019, mientras Busi ejercía como concejal de San Miguel de Tucumán, se conoció que tenía 80 contratos, sí, 80 contratos de personas dentro del Consejo Deliberante, entre ellos familiares de él y su pareja María Elena Orquera, por un monto mayor a 12 millones de ese momento. Actualmente Busi y su partido Fuerza Republicana cuentan con alrededor de 1.000 contratos, sí, 1.000 contratos dentro de la legislatura tucumana. Obviamente no tenemos acceso a los datos de estos 1.000 empleados. ¿Por qué? Porque la provincia de Tucumán no adhiere a la ley de acceso a la información pública. Pero además de ser un parásito del Estado, Ricardo Busi es un degenerado suelto en Tucumán. ¿O no, Charlie? Busi, un violín suelto en Tucumán. Ricardo Busi, además de ser un eterno ñoqui del Estado argentino, cuenta con 11 denuncias por abuso sexual. Una mujer conocida como Lupe, proveniente de un barrio humilde y en busca de ayuda para sostener económicamente a sus dos hijas, luego de que dejó de cobrar las asignaciones por hijo y luego de sufrir una experiencia abusiva por parte de su expareja, decide acudir a Ricardo Busi por ayuda y es citada en su despacho, en el cual dice haber sido forzada violentamente por Ricardo Busi a realizar actividades sexuales, abusando así sexualmente de la joven de 26 años. La casa de la víctima fue baleada 10 veces y siguió recibiendo amenazas para dejar de lado la causa por abuso con frases como No vayas a hacer cosa que aparezcas ahogada o si no, van a seguir desapareciendo y muriendo pibas. Pero el degeneramiento de Ricardo Busi no para. Cuando nosotros avisamos que íbamos a hacer este informe, varias chicas de Tucumán, varias chicas que tienen la edad de su hija, de Josefina Busi, nos mandaron capturas para que veamos cómo Ricardo Busi les escribe por privado para levantarlas, el típico jeropa tucumano. Mirá. Busi contacta por privado a través de su cuenta de Instagram para tener encuentros sexuales. Acá te mostramos una captura del romántico Ricardo Busi tratando de chamullarse a una criatura de 18 años. ¡Destituyan a Pedicone! El juez que se animó a investigar al degenerado de Ricardo Busi. ¡Ey, momento! ¿Qué pasó con el juez Pedicone y las investigaciones que apuntaban a Ricardo Busi? El juez penal Enrique Pedicone fue destituido de su cargo tras encargarse y seguir adelante con los juicios por abuso sexual que anteriormente mencionábamos y que involucraban completamente a Ricardo Busi. Pedicone fue amenazado por el vocal de la Corte Suprema de Tucumán, Daniel Leiva. Pedicone fue citado para que cesara con la investigación o pudiese intervenir de alguna manera para evitar que deje una mala imagen de Ricardo Busi. El tema es el siguiente. Lo que él dice, dice yo tengo que manejar el imposible de mantenerla en la gente y todas esas cosas que andan dando vuelta. Lo que es el punto para que no se dé mal. El tema es que en realidad una cosa muy rara y tenés que manejarlo con un equilibrio. El tema es que no llegara al punto de generar una situación que aquí pueda, pueda, que él, a la cama. Esa es una mentira. A ver cómo se lo maneja. El tema es de que hay un interés en que no se llegue al punto en que generen para ningún elemento que habilite el tipo que proteja de detonar de dentro de la luz sin hacer una prudencia porque a él le pide que vaya a desnolar. Precisamente kilos. Precisamente kilos. Es peligro. Es peligro. Precisamente el tema que no llegue a la noche. Al no acceder a esto, el juez Pedicone tuvo siete, sí, siete pedidos de juicio político. Además, el juez Pedicone fue a las Naciones Unidas para que no lo destituyan de su cargo por querer hacer su trabajo. En fin, por querer hacer cumplir la ley. Soy Enrique Pedicone, juez penal de Tucumán, Argentina. Quiero contarle del ataque a la independencia de mi investidura y a través de mi investidura a todo el poder judicial de Tucumán. Quiero decirle que el 28 de julio del 2020, el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el doctor Leyva, invocando con toda naturalidad venir en nombre del gobernador y del vicegobernador de mi estado, intentó influir sobre un fallo en el que estaba imputado un legislador de la oposición. No era esta la primera, sino la tercera vez que trataba de condicionar un voto o una sentencia mía, por lo que decidí grabarlo e hice la denuncia. Esto generó, por un lado, que el poder político me iniciara siete juicios políticos y que estoy ahora a las puertas de la destitución. Como comprenderá, esto nos llena de angustia y de temor, no tan solo a mí, sino a toda mi familia, a mis amigos y a mis vecinos. La bala que mató a Jabrán rozó sobre los Buzzi. Pero Presto, ¿vos sabías que Ricardo Buzzi estuvo involucrado con Jabrán? Alfredo Jabrán fue un empresario argentino quien estuvo vinculado con el gobierno de Menem y con el polémico asesinato del fotógrafo Cabezas, asesinado de una manera brutal y sospechosa tras las elecciones del año 1999. Pero la relación de Ricardo Buzzi no fue con Alfredo Jabrán, sino con su sobrino, Omar Ali Jabrán. ¡Merdad! Pero pará, Charlie, ¿en qué consistía esta relación? Ambos han trabajado en un estudio jurídico en la capital tucumana y luego compartieron años de trabajo para el bloque político de Fuerza Republicana en diputados. Pero ¿saben lo que es más loco? Que a pesar de todas estas vinculaciones fehacientes, Ricardo Buzzi sigue negando su amistad y su relación laboral con los Jabrán. ¿Buzzi y Milei luchando contra la casta o Milei apoyando a la casta tucumana? En todo el país crece la revolución libertaria. Estamos haciendo ruido y la casta peronista no tiene miedo. Sumate y que viva la libertad. Hola, Josefina, soy Javier Milei, el liberal libertario. Me cuentan que sos una gran, gran luchadora por las ideas de la libertad. Cuando se conoció el video de Josefina Buzzi alentando a Javier Milei, las alarmas se encendieron en la militancia liberal. En ese momento, el polémico entorno de Javier, encabezado por el oscuro Carlos Kikuchi y el inexperto Nicolás Ema, salieron a desmentir la información que nosotros habíamos publicado. ¿Qué habíamos dicho? que fue el propio entorno de Javier quien se había acercado a los Buzzi en ese momento. Ellos declaraban que Javier no buscó a nadie, sino que fue el propio Ricardo Buzzi quien se acercó al proyecto nacional de Javier Milei. Pero amigo, las mentiras tienen patas cortas. Pero Charlie, por supuesto, porque hace unas semanas fue el propio armador del interior de Javier Milei, Carlos Kikuchi, quien terminó afirmando la información que habíamos dado hace apenas un par de meses cuando Carlos Kikuchi publicó este mensaje en Twitter donde se deschavó. Si lo buscan a Buzzi desde Cambiemos está bien, si lo hacemos desde La Libertad Avanza está mal. La operación en marcha es evitar que Javier Milei logre el armado nacional que lo lleve a la presidencia en el 2023. Esperá, desde que explotó la bomba Buzzi en Tucumán la imagen de Javier empezó a descender. Ante toda esta catástrofe política de Javier Milei en la provincia de Tucumán, cientos de jóvenes tucumanos que habían militado genuinamente sus ideas se fueron alejando de ese espacio y obviamente pusieron el grito en el cielo al ver que sus esfuerzos terminaron beneficiando al oscuro Ricardo Buzzi. Ante esto, Presto, Milei se va a despegar de Buzzi? No, imposible Charlie, mira, Milei ya tiene programado un acto este 23 de julio acompañando a Ricardo Buzzi. Dijo Ricardo Buzzi textual, leo textual, será de fácil acceso para que todos puedan oír sus propuestas. Ahora Charlie, ¿cuál es el justificativo que están dando la militancia más dura de Milei en Tucumán para hacer este acuerdo con Buzzi? Dicen que no tienen sello y se juntan con lo peor de Tucumán, Alperovic, Mansur... La alianza Buzzi-Milei se justifica por no tener un sello para la candidatura presidencial. Mi pregunta es, ¿cómo enfrentarán a Milei el desafuero de Buzzi y la condena por la causa de violación? También, ¿qué opositor se va a querer juntar con Javier después de todo esto? Como conclusión final Charlie, yo quiero dejarle un mensaje a quienes nos están mirando. No maten al mensajero. Nosotros seguimos levantando las mismas banderas de siempre. Acá el que traicionó, y no a nosotros, sino a esos miles de jóvenes que apoyaban a Javier en Tucumán, fue el propio Javier Milei, quien en este momento se está uniendo con lo más rancio, mafioso y degenerado de la política tucumana, Ricardo Buzzi. Nosotros no cambiamos, el que cambió fue Javier Milei. Repito, quiero que llegue el 2023 para que Javier ponga sus carteles en Tucumán junto con Ricardo y Josefina Buzzi y el eslogan sea luchando contra la casta. Charlie. Muchos nos atacan y nos dicen que traicionamos a Javier y cambiamos. Nosotros no hemos hecho nada de eso. El que ha traicionado y cambiado es el liberal libertario Javier Milei. Chao. Javier Milei. Tienen